Millie Bobby Brown desconcierta a sus fans con sus últimas declaraciones. Y es que como todos sabrán, Millie Bobby Brown es una de las actrices jóvenes más exitosas del mundo del cine, por eso sus últimas declaraciones realmente han dejado a sus fans en shock. El motivo bastante sencillo, la intérprete de Once ha admitido sin ningún tipo de reparo que no ve películas, ni siquiera las suyas, una declaración que no ha terminado de entender sus seguidores. Al respecto dijo, no veo películas, la gente se me acerca y me dice, definitivamente tienes que ver esta película, cambiará tu vida. Y yo estoy como, ¿cuánto tiempo tengo que estar sentada para eso? Y es que a mi cerebro y a mí, ni siquiera nos gusta sentarnos a ver nuestras propias películas. Esta no es la primera vez que una actriz o actor de Hollywood ha revelado que no ve sus películas, pero no ver ninguna en absoluto, es algo que los fans simplemente no entienden, y mucho menos que haga referencia a la pérdida de tiempo que es ver una película cuando ella se dedica a eso. O sea, ¿significa que ella cree que sus fans pierden el tiempo al sentarse a ver sus películas y programas? Me encantaría saber, ¿tú qué opinas al respecto? Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!